Producto de lo que, según él, eran denuncias de los denunciados. Y, como lo dije en la presentación de la entrevista previa, de la entrevista anterior, yo tengo declaraciones muy directas en cuanto a que iba a dar la batalla legal, que no tenía derecho antejuicio, pero que igual, si había algún allanamiento en su casa o en la casa de sus hermanos, porque por ahí va el asunto, según lo que ha podido trascender, si hay alguna investigación del Ministerio Público, está centrada en que supuestamente sus hermanos estarían ayudando a algunas de las empresas señaladas en el caso B410, porque tiene una firma de auditores. Pero todo esto lo negó ayer el licenciado Díaz. Así que, para platicar del tema, se encuentra aquí en cabina la doctora Ilse Álvarez, ella es experta en el tema del sector justicia, fue viceministra de Gobernación centrada en ese tema y también en todo lo criminalístico, ella lo maneja. Y en el caso de él, el licenciado José Raúl Robles, él es penalista, constitucionalista y es asesor de la Asociación Primero Guatemala. Ambos gracias por estar acá. Doctora Álvarez, cuéntenos, ¿cuál es la visión general que usted tiene de que salga el superintendente a decirme, están investigando porque a quienes yo investigué fueron a denunciarme? Esto en el contexto de lo que ha ocurrido con la justicia de Guatemala en los últimos años, ¿cómo hay que leerlo? Buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días al otro compañero, licenciado Robles, y a toda la audiencia. Primero, quisiera manifestarle al licenciado Marco Livio mi solidaridad, me da mucha pena que él se sienta investigado o sojuzgado por el sistema. Me hubiera gustado un presidente que lo hubiera salido a defender, un pronunciamiento. Solo he visto pronunciamientos de las cámaras en relación a la incomodidad que esto causa. De hecho, ya hubo uno, doctora Álvarez. ¿Cuándo fue? Acabo de leerlo, es de hoy. Sí, es que lo que pasa es que el delay, digamos, del Ejecutivo es bastante obvio. Debería ser inmediato, debería ser solidario. Pero, Felipe, yo quisiera compartirle a la audiencia. Yo me dedico a investigación penal. Y la verdad es que lo que está haciendo el Ministerio Público no es ajeno a lo que yo veo que pasa en otros expedientes donde yo estoy a cargo. Expedientes donde, por ejemplo, yo defiendo al sindicado y el Ministerio Público en la investigación de la verdad también investiga a la parte denunciante, especialmente en los casos que se refieren a lavado de dinero, a delincuencia organizada, a tipos de acciones penales relativas a algún tipo de complicidad, digamos. Porque recuérdense que la obligación de la investigación penal es establecer qué pasó y en qué circunstancias se dieron y si esos hechos son o no son delito. Que ustedes me cuenten que, por ejemplo, el denunciado pasa a denunciar. Esto es muy común, especialmente en los casos donde hay amenazas, por ejemplo. Donde yo acuso que mi vecina me amenaza porque ABC y ella llega al Ministerio Público a decir que yo también la amenacé. Entonces, quiero decirles que la actitud de que dentro de un expediente penal, el que es querellante, también puede ser investigado, es porque en el contradictorio, quien se defiende, argumenta algún hecho relativo a algún acto que puede ser constitutivo de delito por la otra parte. Y en este sentido, digamos, a mí no me genera extrañeza porque yo lo veo de manera constante. Cómo las investigaciones se abren, especialmente en temas de lavado de dinero e investigaciones de delincuencia organizada, donde el Ministerio Público, a través de la Dirección de Análisis Financiero, o a través de la DICRI, y a través de la investigación comunicacional, logra establecer. Bueno, ahora, también yo quisiera recordarle a la audiencia que no es hoy, pero hace algunos años, y si ustedes recuerdan en el tema histórico, nosotros tuvimos algo que se llamaba terrorismo fiscal, que era que la SAT generaba ciertos procesos y la industria manifestaba ser objeto de algún tipo de coacción o amenaza. Con el tiempo hubo una reforma procesal a través de inconstitucionalidades y se permite, por ejemplo, que la persona que es investigada por algún tipo de defraudación tributaria pueda gozar de beneficios procesales en relación a que se le permite rectificar, pagar y nuevamente regularizar su situación, en cuyos casos tiene derecho a muchos beneficios dentro del proceso penal. El derecho del Ministerio Público a investigar no lo podemos detener. Y el derecho de quien se siente amenazado tampoco lo vamos a negar. Pero recordemos, aquí quien tiene la última palabra es el juez controlor de la investigación, no es nadie más. Bueno, doctora, pasemos ahora con el licenciado Robles. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Una pregunta similar para usted en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y le voy a dar una frase que leí ayer en una nota. Decía, bueno, pareciera que ahora quienes cometen corrupción son los que pueden denunciar, salen de la cárcel y, bueno, quienes denuncian corrupción son los que pueden ir a la cárcel. En ese contexto, lo expresado ayer por el titular de la SAT, ¿cómo lo analiza usted? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, a tu audiencia y a la distinguida colega. Es muy importante analizar el espectro del acontecer desde dos puntos que considero importantes también informar a la población. Lo primero es, este terrorismo que tú mencionas realmente se da porque la superintendencia de administración tributaria no agota en muchas instancias todo el proceso administrativo como tal, sino que presenta la denuncia y eso obliga a judicializar procesos que bien pudieran tener una solución o un acuerdo administrativo. Entonces, eso provoca de entrada un choque para los contribuyentes, el hecho que hace que, pues, al tener ellos esta judicialización y no tener la certeza de poder haber agotado previamente el proceso administrativo, pues se busque una reacción. Entonces, esto es reactivo más que preventivo. Y realmente eso lo que provoca en el segundo punto es que realmente la superintendencia no está teniendo o facilitando en muchas ocasiones que los contribuyentes pudieran atender las solicitudes de forma puntual, sino que los obliga a ponerse de cara a un proceso judicial. En cuanto a este evento que estamos platicando, es muy importante también tomar en consideración el hecho que no puede el principio de inocencia en Guatemala no permite que nosotros podamos decir quién puede y quién no puede denunciar. En este caso, como bien mencionaba la colega, es competencia del juez determinar esta circunstancia, pero no podemos obviar ni podemos hacer de lado que el Ministerio Público tiene también un principio de objetividad que cumplir. Esto es un mandato que tiene que cumplir el Ministerio Público y no solo para hacer solicitudes de requerimientos a favor de quien denuncia, sino también a favor incluso del imputado. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ante cualquier denuncia que pudiera hacerla estar y ante cualquier acción que pudiera estar en contra de cualquier persona, sea de nuestro agrado o no, el principio de inocencia va a permitir que esta persona se defienda. El problema se ha dado, se ha utilizado el recurso de la mejor defensa, es el ataque, y entonces se presentan denuncias contra denuncias y eso se vuelve un ciclo de nunca acabar. En principio, el derecho penal tenía, tiene una forma de agotarse previamente, siempre por ser un recurso de última instancia. El derecho penal tiene que ser lo último que se agota. Entonces, considero que esta forma de ataque de la superintendencia, ante cualquier eventualidad, presentar una denuncia, de no agotar el trámite administrativo, es lo que pudiera estar provocando esta sufición de cara contra las mismas personas que han denunciado. Doctor Álvarez, usted al principio, en su intervención anterior, se solidarizó con el licenciado Marco Livio Díaz. Y aquí la pregunta que cabe hacer en relación con ese acto de solidaridad es, bueno, lo hace porque, de alguna manera, usted percibe que, pues, no hay capturas una sola tres meses y medio después de la denuncia o de la, que se hizo público este caso y ahora podría haber una orden de captura contra el superintendente que no goza de antejuicio. ¿Por ahí va su solidaridad o iba por otro lado? Felipe, yo quisiera mencionar que el señor superintendente es un técnico y un profesional muy reconocido, muy prestigioso. Yo me solidarizo con él porque yo creo que es una persona que actúa de manera correcta. Creo que en su actuar él lo está haciendo conforme derecho, también le quiero explicar a la población. Cuando una persona es funcionario de Estado y advierte la posibilidad de la comisión de un delito, la ley lo obliga a denunciar. No es si quiere, si no puede, él lo tiene que hacer. Más allá de si el Ministerio Público considera que hubiera o no razonabilidad, una cuestión prejudicial que discutir primero o no. Ahora, en este actuar, digamos, nosotros conocimos a través de una conferencia pública elementos sobre el caso que él plantea. Yo entiendo que aquí estamos hablando, como decimos los abogados, de sociedades papeliadas. Quiere decir que existen en documentos, creo que él mencionó, por ejemplo, que se habían alterado recibos de luz o recibos de teléfono para la creación de estas empresas y estas sociedades que vendieron servicios de inventarios que no tienen, que a la vez fueron pagados, revendidos y alquilados. Es decir, que vemos que es una bola de nieve sobre actividades que pudieran ser y a la vista son irregulares. Ahora, nosotros no tenemos, digamos, conocimiento abierto del expediente. Siempre nos ha pasado que nos enteramos de los procesos porque alguien los expone públicamente o los explica. Sin embargo, este procedimiento llega a manos del Ministerio Público y se puede judicializar, Felipe. La SAT sí tiene derecho de ser creyente adhesivo en los procesos de acuerdo al Código Procesal Penal. Entonces, ellos se pueden instalar dentro de la mesa haciendo solicitudes puntuales al señor juez contra la labor de la investigación. Si no están de acuerdo con el actuar del Ministerio Público, le pueden ir a pedir una discrepancia judicial al juez que controla esta investigación. inclusive pedir avances de la investigación. Ahora, lo que sí quiero mencionar es que efectivamente la mejor estrategia dentro de un proceso penal es el ataque. Por eso yo les mencionaba que yo lo he visto sin fin de veces. Cada vez que uno arma un proceso penal contra una persona, la persona normalmente va a reaccionar defendiéndose, atacando. Dentro del proceso civil hay acción de contrademandar. Dentro del proceso penal no hay limitación de que alguien sea denunciado. Lo que habría que entender es cuáles son los elementos acusados contra el licenciado Marco Libio porque, como les digo, él es una persona muy prestigiada en su profesión, en el medio de todos los que lo conocemos. Él fue funcionario de Estado ya. O sea, él no es un funcionario que inicia en esta gestión y yo considero que lo que él dice goza de mucho respeto y confianza, digamos, en el medio. Entonces, lo que habría que entender es cuál es la amenaza de la denuncia que hay en su contra sobre qué aspectos o qué delitos porque yo entiendo que él lo manifiesta y se manifiesta acongojado y ¿saben por qué es? Porque nosotros los abogados en el día a día conocemos qué es ser demandado y demandar pero una persona que no está metida dentro de problemas legales cuando le acontece este tipo de circunstancias pues lógicamente se ve muy afectada como le pasó a él. Quiero mencionarles ¿Será que se siente afectado, doctora, por el Ministerio Público que lo está señalando supuestamente pero que él tiene información al respecto? Fíjense que algo pasa ahí. Fíjense que lo que ocurre yo, Felipe, quisiera hacerle recordatorio histórico a las personas. Nosotros aplaudimos en algún momento a la CIC y al MP cuando reservaban procesos, cuando hacían capturas, cuando tenían a la gente privada de libertad y no había una resolución judicial la constitución fue creada para que en 24 horas en presencia de un juez alguien solvente su situación jurídica. La realidad procesal ya no es así. Alguien pasó un mes en una primera declaración cuando al final puede ser que le hayan dado medidas sustitutivas, le hayan mandado a prisión preventiva o le hayan dicho falta de mérito pero un mes sometida a proceso. Otra cosa, el desgaste que los medios estaban dándole seguimiento a estos procesos genera la idea social de que la persona ya tiene una condena o un tachamiento encima afecta a la familia afecta al trabajo. Entonces, lo que yo quiero decirles es en la historia, digamos, nosotros permitimos que estas cosas pasaran, los juicios en reservas, se metieron muchos recursos por los abogados, inclusive yo quiero recordarles muchos de los abogados de las personas que en ese tiempo fueron procesadas, fueron perseguidos penalmente y fueron procesados también por lavado de dinero porque decían que si yo había recibido dinero de este cliente y este cliente estaba acusado de lavado de dinero por consiguiente el dinero que a mí me pagaban no era un dinero limpio, yo ya estaba metida en el proceso de lavado de dinero. Entonces, estos precedentes que como todos dicen un mal proceso no es una fuente de derecho, no, pero generaron sentencias de la Corte de Constitucionalidad, resoluciones de la Corte Suprema, la prórroga de la libertad, la prórroga de la prisión provisional, que era inexistente, el tema de someter reiteradas veces a una exhibición personal declarada sin lugar, conteste y una Corte Suprema prorrogando las órdenes de prisión. Entonces, todo el sistema en algún momento acuñó los métodos que hoy estamos viendo y ahora ya no nos gustan. Sin embargo, esto tiene que ser un proceso de readecuación nuevamente, yo siempre les hablo de este péndulo, iba del lado derecho al izquierdo, viene del izquierdo al derecho y vuelve a regresar y cada vez con más velocidad porque en realidad nosotros dentro del sistema jurídico vimos pasar esto y en algún momento como les digo se aplaudía, si ustedes recuerdan jueves de CICIG estábamos todos pendientes y a quién van a capturar hoy, cuál va a ser la nueva conferencia de prensa, qué nos van a salir a contar. El Ministerio Público de hoy, Felipe, yo siento que es un poco más mesurado en el sentido de que no llama prensa, no expone, tampoco hace grandes conferencias como las mirábamos antes, es decir, de alguna manera la dignidad de las personas se baja un poco en el sentido de que no se les expone mediáticamente, pero eso no quiere decir que no estemos viviendo las mismas reglas que teníamos hace ocho años, el método y el mecanismo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los jueces en base a la experiencia tienen que ser mesurados sabios, prudentes y aplicando la ley llevar los procesos como va. Si el licenciado Marco Livio no tiene derecho a antejuicio porque no lo tiene, él tiene el derecho de apersonarse al proceso a investigar y hacer todas las defensas procesales que él considere en base al ejercicio de su defensa oportuna, pero lo que no se puede... ¿Y si lo capturan? Fíjense que tendríamos que intentar entender por qué delito, porque yo no entiendo por qué delito se le investiga, es decir, esa parte... Eso todavía no se sabe. Esa parte de la explicación no la sabemos, pero este tema de las reservas... Pero la idea sería como analizar qué pasa si lo capturan a él, pero no hace ni...